Messi no logró que el Inter Miami se clasificara para los play-offs de la MLS 2023. A Lionel Messi se le pidió inmediatamente que regresara a Barcelona después de no poder llevar al Inter Miami a la ronda de play-off de la serie final de la Major League Soccer, MLS, de 2023. Inter Miami recibió resultados negativos en el partido de seguimiento de la Major League Soccer, MLS, de 2023 contra el FC Cincinnati. En el partido que tuvo lugar en el DRVPNK Stadium el domingo, 10 de agosto de 2023, por la mañana WIB, el Inter Miami tuvo que sufrir una estrecha derrota por 0-1 ante el FC Cincinnati. El Inter Miami tampoco alineó a Lionel Messi desde el inicio del partido porque acababa de recuperarse de una lesión. A lo largo del partido, el Inter Miami logró dominar la posesión del balón sobre el FC Cincinnati. El técnico del Inter Miami, Gerardo Martino, introdujo a Messi recién en el minuto 55 en sustitución de Tomás Avilés. La presencia de Messi en el campo hizo que los patrones de juego del Inter Miami fueran más variados y creó oportunidades repetidamente. Sin embargo, en lugar de marcar un gol, el Inter Miami concedió y concedió un gol en el minuto 78. A partir de un rápido esquema de contraataque, el FC Cincinnati inicialmente tuvo una buena oportunidad a través de un tiro con el pie derecho de Yuya Kubo desde fuera del área. El portero del Inter Miami, Drake Callender, aún pudo parar bien el balón y frustrar la oportunidad de Kubo. Sin embargo, el balón seguía rodando libremente en el área de penalti e inmediatamente fue recibido por Álvaro Barreal, que estaba completamente desprotegido. Barreal inmediatamente disparó un zurdazo que logró hacer vibrar la portería de los Hurons. En el tiempo restante, el Inter Miami continuó atacando la línea defensiva del FC Cincinnati para anotar un gol. Sin embargo, hasta que sonó el pitido final, el marcador de 1-0 para la victoria del FC Cincinnati no había cambiado en absoluto. Con esta derrota, Messi oficialmente no logró llevar al Inter Miami a la ronda de play-off de la serie final de la MLS 2023. La razón es que DC United, que ocupa el noveno lugar en la clasificación de la conferencia este, logró ganar 2-0 a la ciudad de Nueva York. Con la victoria sobre la ciudad de Nueva York, DC United ahora ha acumulado 40 puntos en 34 partidos. En cuanto al Inter Miami, al que todavía le quedan 2 partidos, solo ha sumado 33 puntos en 32 partidos. Esto significa que el máximo de puntos que puede conseguir el Inter Miami es de solo 39 puntos y está un punto por debajo del DC United. Este fracaso provocó inmediatamente que los seguidores de The Hurons mostraran diferentes reacciones en la red social Twitter, X. Una de ellas es una cuenta con el nombre de Swiss Lad, arroba Barcal 899, que pedía al Inter Miami que enviara a Messi de regreso a Barcelona. Solicitó que el Inter Miami prestara a Messi al Barcelona por el resto de la temporada 2023.